Mañana a partir de las 21 horas en Blackstone Restaurant vamos a tener la próxima cena solidaria. La modalidad de siempre, la gente consume y un porcentaje de lo que se recaude en ese momento se entrega a la red. Sí, sí, en la misma noche terminada la cena un porcentaje de lo que se haya consumido el restaurante lo dona a la red solidaria. En este caso parte va a ir al fondo que tenemos y bueno, y lo otro estamos, bueno, ya más o menos sabemos para quién va a ser destinado, pero bueno, lo vamos a decir seguramente el día mismo de la cena. Bueno, básicamente esperamos que la gente concurra, que nos ayude. Sabemos que, bueno, siempre la red tiene este fondo para casos que a veces surgen y para no salir a hacer algún evento específico para recaudar, siempre tratamos de tener un pequeño fondo. ¿Y siempre surge la oportunidad de ayudar siempre a una persona que lo está necesitando? Sí, sí, nosotros a lo largo del mes siempre de una u otra manera nos enteramos de algún caso, llegan a nosotros a través de alguien, así que para ayudar siempre, siempre tenemos a quién, ¿no? Además de la cena, ¿habrá alguna actividad recreativa? Sí, bueno, esta vez vamos a hacer bingo, que bueno, cuando hicimos la cena en Otilia, la gente la verdad que le gustó muchísimo, así que vamos a hacer dos ruedas de bingo. Y el cierre va a ser, digamos, con un espectáculo de salsa. Verónica es la persona que da clases de salsa en la Casa del Bicentenario. Y bueno, ya nos acompañó cuando tuvimos el desfile también, hizo el cierre con baile. Así que, bueno, esta es la idea. Como no va a haber un espectáculo musical porque el bingo lleva entre la preparación y después tenemos los sorteos en el medio. Entonces pensamos que por ahí convocar a alguien que no va a tener tanto espacio como para tocar, ¿no? O para hacer un espacio musical. Entonces solo va a ser el cierre. Invitación abierta a toda la comunidad entonces para mañana. Sí, sí, los esperamos a los que nos siguen siempre, a los nuevos, a los que lógicamente estén hospedados en Blackstone también. Bueno, ellos la verdad que han hecho una publicidad bastante amplia con respecto a esto. Así que, bueno, esperamos, es un buen motivo para compartir con amigos, con familia y además, bueno, con obviamente ayudar. Gracias. 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 Gracias.